Un lamentable hecho ha enlutado a varias familias, nueve fallecidos y 32 heridos. Es el resultado del fatídico accidente ocurrido la noche de ayer en el kilómetro 79.5 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, en la provincia de Guaral. Lugar al que hemos llegado y donde todavía se encuentra empotrado el bus de la empresa Z-Bus, en el que viajaban los pasajeros que desafortunadamente perdieron la vida. Ustedes pueden ver cómo ha quedado la unidad, prácticamente solo ha quedado la mitad del bus. Aún en el piso y en el interior de la unidad hay fierros y partes del vehículo. Pero antes de empotrarse contra este restaurante, el bus de placa A9M959, atravesó en un primer momento el muro de una cochera y se llevó abajo también un poste de alumbrado público. Y con nosotros podemos apreciar lo que ha quedado tras el fuerte impacto. Solo, por ejemplo, aquí una de las puertas de la cochera y piezas del muro amontonadas en el piso. Un verdadero desastre. Aquí vemos parte del poste de alumbrado público y vemos también cómo ha quedado esta cochera. Aquí hay algunos de los vecinos que ya han llegado y sorprendidos por lo ocurrido. Señora, muy buenos días. Bienvenidos a RPP. ¿Ustedes pudieron ver algo de lo que ocurrió ayer, señora? ¿Pudieron observar? No, mamita, yo no vivo acá. Se habla de nueve personas fallecidas, señora. ¿Este tipo de accidentes es común en esta carretera, que es una vía rápida? Sí, mamita, pero no sé nada. Bien, señora, muchísimas gracias. Este accidente ocasionado, según primeras versiones, por el chofer de una combi que manejaba en estado, en aparente estado de ebriedad. Y quien fue trasladado inmediatamente en calidad de detenido a la comisaría de Chancay. Aquí, él le habría cerrado el pase a un bus de la empresa Z-Bus. Y este, para evitar chocar contra la combi, se despistó colisionando contra este otro bus de la misma empresa que llevó la peor parte. Aquí hay varios de los fierros. Por ejemplo, esto de la parte delantera del bus, como ha quedado aquí en medio de, a un lado de la cochera de este inmueble. Hay que señalar que ocho pasajeros fallecieron instantáneamente en este lugar y uno en el hospital de Guaral. Entre las víctimas se encuentra el cobrador del bus, quien fue identificado como Steven Apolinario Padilla, según sus familiares que llegaron a la comisaría de Chancay. Además de Carlos de los Santos Medina y Wilson Palacios Ato. Información que nos brindó la fiscal de turno en esta dependencia policial. Además, hay que mencionar que los heridos han sido llevados tanto al hospital de Guaral como al hospital de Chancay. Si bien es cierto, hay 32 heridos hasta el momento. En realidad hay muchos que se encuentran graves y que serán trasladados en las próximas horas a Lima, según indicó la fiscal de turno. Sin embargo, hay que señalar también que la cifra de los fallecidos podría aumentar. Mientras tanto, en la dependencia de Chancay, en la comisaría, se encuentra en calidad de detenido el chofer de la combi, identificado como Carlos Pariona Asensio. Además, también de los choferes de las otras unidades quienes se encuentran intervenidos. Ellos son Eber Osorio Lara y John Henry Legua Moreno. Afortunadamente, ellos resultaron ilexos. Esta es la información lamentable ocurrida en el kilómetro 69.5 de la carretera Panamericana Norte en Chancay, en la provincia de Guaral.